Hola, ¿qué tal? Soy Le González. Estuvimos en la presentación del película Madrasa, un film bastante diferente en la cual una ama de casa después de un suceso trágico se convierte en una asesina a sueldo. Estuvimos hablando con su directora y guionista, Hernán Aguilar, con su protagonista, Lorena Acuña, y con Sofía Gala Castiglione, que hace de una hija adoptada. Pueden saber todo sobre qué se trata este film en estas entrevistas. La mataste. Y así es la vida. Esta piba no puede seguir viniendo así. Bueno, Lorena, felicitaciones por la película. Muchas gracias. Este es su primer protagónico, tenés una carrera como actriz bastante extensa. Te tengo que preguntar, ¿qué se sintió ponerse al frente de una película y encima de un género distinto a lo que se hace particularmente acá en el país? Sí, bueno, fue un desafío enorme. Estoy súper feliz. Fui muy feliz cuando Hernán Aguilar me pidió que fuera su madraza. Y es una película soñada por cualquier actriz, por la transición que tiene, tanto física, porque tuve que engordar como 20 kilos, como viste. Perdón, leí que primero estabas muy flaca porque participaste en el debut de Hernán André como director, pero después engordaste y volviste a bajar en la misma película. Claro, sí, sí, sí. Tuve que engordar bastante y después en un momento el director me dice, no, por favor, no engordes más porque después tenés que bajar. Y yo dije, oh, oh. Y bueno, por suerte sí, disfruté muchísimo comiendo y padecí bastante no comiendo. Bueno, en algún momento, ya que era tu protagónico, pero esta película estuvo como en el limbo de unos cuantos años, ¿tuviste miedo de decir, bueno, la protagoniza por primera vez una película y no sale, y no sale, y no sale? Estaba muy entusiasmada cuando terminamos el rodaje porque se venía como la esperanza de que ya empezaba a estrenarse, ¿no? Y la verdad es que durmió un poquito, una siestita, y afortunadamente llegó el momento 25 de mayo en todos los cines, es como soñado. En un momento nunca perdí las esperanzas. Por suerte soy bastante positiva, soy taurina, un poco ansiosa, quería todo ya, 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 pero bueno, después, por suerte, me encontré con Maika Migorena y, en ese entonces, ay, ¿cómo se llama? En ese entonces la novia, Antonopoulos, y me dicen, ¿qué andas? Estaba siendo guapas en ese momento con él, y me preguntan en qué andaba y les dije, ay, madrasa, madrasa. Yo de verdad vivía ilusionada de que se estrenara, y entonces me dice, olvídate, olvídate de madrasa, olvídate de todo lo que hiciste, ya solito en el momento que sea se va a estrenar, y en ese momento lo vas a disfrutar. Olvídate, es de acá para adelante. Y la verdad que eso de la palabra justa en el momento justo me sirvió muchísimo. Y, bueno, así que a partir de ahí empecé a tranquilizarme, y bueno, como todo, acá estamos. Y otra cosa que tiene muy buena es los diálogos, tiene unos diálogos impresionantes, está como muy bien pensado todo. No, el guión es, no sé, elevadísimo. No, 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 el guionista, el director es el mismo, o sea. Y es de una genialidad. Yo cuando leí el guión, cuando me llega el guión, empecé a leer, yo tenía que irme, no sé, a trabajar, y yo no podía dejar. No, es genial. Esta película es diferente a cualquier película argentina. No digo que, o sea, las otras no sean maravillosas, pero esta de verdad es diferente. No, no, si te digo, nombrame una parecida, no existe. Primero porque, en este caso, la protagonista mujer, que comete normalmente, no sé, un sicario es un hombre. Hay sicarios, no sé, puedes nombrar los que quieras, son todos hombres. No existe una sicaria mujer. Bueno, esperemos volver a ver a Matilde en una secuela, que da para hacer una secuela. Y mientras tanto, bueno, te pido que si le mandas un saludo a la gente de Río Negro. Ay, por favor, Río Negro, mi corazón con ustedes. Saludos, besos, que disfruten madraza, que les prometo que se van a reír mucho. Muchas gracias. Yo no la puedo dejar en la calle. Por algo soy su madraza del comedor. Sí, viste, pero un día de esto no va a dar problema. Estamos investigando el asesinato de su marido. Mi marido está vivo. Ah, está vivo, perdón, nos acaban de decir que... Lo que te propongo es que vos y yo nos tomemos, viste, unos cafecitos. Esa investigación queda ahí cajoneada. ¿Qué anda, de pajarito de la chuta? ¿Cómo? Gordita, te vamos a cortar las orejas y seguís armando bondi, ¿eh? ¿Cómo estás? Mucho. Hola, igualmente. Si hay algo que para mí te caracteriza en tu carrera es no elegir cualquier papel. Y todo lo que estás haciendo últimamente me parece como que es muy interesante o demuestra una faceta tuya que no se vio. ¿Qué es particularmente lo que te atrajo de esta? Mira, una de las cosas que más me gustó del personaje de Madraza es que más allá de... Madraza usa un humor negro constante y más allá de las vicisitudes que tiene este personaje es el que le pone humor a las situaciones. Y eso creo que es... Uno lo agradece mucho. Es un trabajo que te hace sentir bien porque... porque eso es la que le tiene que poner alegría a la situación. Entonces, trabajás siempre... Trabajás desde otro lugar. Yo estoy muy acostumbrada a hacer drama y papeles mucho más dramáticos y por ahí, viste, más oscuros o más complejos. Y no había probado, viste, cómo está este tipo de personajes. Y me pareció que era un buen desafío, que estaba bueno. Bueno, es cierto. La verdad que la que le ponen un paño frío a todo lo que está pasando... Es la que aparece y en la situación más jodida mete algo divertido desde su forma de ser, ¿no? Como que se toma las cosas de una manera más alegre, más allá de la vida durísima que tiene. Tiene su mamá yonqui, está vagando entre una casa y otra. Pero ella se lo toma con un humor que me parece que incluso el personaje de Loren Loren, la ayuda, viste, a sobrellevar toda esta realidad de que ellas empiezan a vivir, ¿no? Ellas sin saberlo y Loren con más idea. Bueno, algo interesante también es que esta película se empezó a hacer en el 2012. Sí. Y es totalmente actual. Sí, sí, sí. Para mí la hice así un montón. Por ejemplo, cuando la vi era otra persona, ¿entendés? O sea, es increíble esas cosas, viste, como algo queda para siempre. Y nada, vos que lo hiciste vas cambiando y en un momento ya lo ves desde afuera. Eso fue algo que estuvo bueno de ver esta película. Ya me había olvidado totalmente de cómo la habíamos hecho. Ya me había convertido en alguien más. Había salido totalmente de la sintonía del personaje y de la película y, sí, es totalmente actual. Y verte vos en la pantalla cinco años después. Para mí estás igual, pero digo, ¿qué sé yo? ¿Qué pasa con esa Sofía que está ahí? Que no estoy igual. No, no, no. No, no, no. Estaba, era un momento raro de mi vida ese. No la estaba pasando muy bien yo, viste, emocionalmente. Así que fue buenísimo verla y ver también, ¿no? Como uno supera todo. Como son todos momentos. Y también me gusta que ese momento de mi vida, en mi psiquis, para mí personalmente, poder verlo en la pantalla. Porque cada vez que ves algo te acordás de todo, ¿no? De cómo estabas de ese día, cómo te sentía, cómo la estabas pasando. Te acordás de todo un contexto. Yo como actriz, que lo viví más allá de la pantalla y de la actuación, fue un trabajo para mí que llevó un tiempo y formó parte de mi vida. Así que, nada, una experiencia rarísima y re linda. Yo no la puedo dejar en la calle. Por algo soy su madrasa del comedor. Sí, viste, pero un día de esto no va a dar problema. ¡Quídate quieto! Estamos investigando el asesinato de su marido. Mi marido está vivo. Ah, está vivo. Perdón, nos acaban de decir que... Lo que te propongo es que vos y yo nos tomemos, viste, unos cafecitos que tu investigación quede ahí cajoneada. ¿Qué anda, de pajarito de la chuta? ¿Cómo? Gordita, te vamos a cortar las orejas y seguís armando bondi, ¿eh? Y ahora, viste, los asesinatos profesionales ya no es como antes. Ahora cualquier perejil que quiere un poco de fama quiere echar para los contratos. A ver, igualme quién fue, porque mirá que si caigo yo, caemos todos. Y a las 45 que pegaste. No quiero que me toques mis cosas, ¿está claro? ¿Está bien? Ya. No te mato, te mato. No te mato, te mato. No te mato, te mato. ¿Qué se te dio por matar? ¿Te salió en algún test vocacional o qué? Una madraza asesina. ¿Te genera unas endorfinas? ¿Te genera unas endorfinas? Sí, sí, es un poco un delirio. Surgió a partir de una noticia que yo vi un asesinato por encargo y dije, qué bueno sería si lo hace una mujer. Porque nadie sospecharía de ella. Y dije, bueno, tiene que ser una mujer normal, real, un ama de casa, que sea de Buenos Aires, como de clase media-baja, una mujer común, digamos. Y bueno, de ahí surgió la idea y dije, bueno, esto hay que llevarlo al extremo, porque si no es un bajón. O sea, vamos a ilustrar la realidad, pero desde lo raro, desde lo inusual y lo exagerado. Y si notás alguna influencia en lo que quisiste hacer, digo, realmente cuando lo terminaste de firmar dijiste, hay algo, parte, digo, se vende como algo de Tarantino, pero digo, vos, ¿crees que va por ese lado? Mira, creo que hay similitudes. Yo no lo pensé así. A mí me gusta mucho Wong Kar Wai, que también está basado más, y en sus primeras épocas hacía películas más así, si querés. Uno que por ahí tenía como más referencias es Wong Kar Wai, pero sí soy consciente de que tiene mucho de Tarantino. O sea, tiene tiros, tiene sangre, tiene acción. Y tiene esta cosa de reírse un poco de la acción y reírse un poco del género. Y ahí creo que sí se parece a Tarantino. Creo que la diferencia quizás es que esto es un poco más costumbrista, si querés. Es como que estás en Buenos Aires, te pasan cosas que te pasa la gente de Buenos Aires. No son mafiosos en Nueva York, digamos. Está la mina que va al supermercado con su bolsa en Buenos Aires. Bueno, se vea lo que tiene bien es que los personajes están muy bien delineados y escritos. Digo, ¿lo hiciste ya pensando en alguien o vino después lo del casting? ¿Cómo fue la elección esa? No, en general, bueno, me gusta trabajar mucho sobre los personajes antes de elegir a los actores. Trato de no pensar en actores porque si no, viste, uno se le traba la cabeza y después por ahí no podés conseguirlo. Y es un problema. Además que, bueno, me parece más divertido trabajar a los personajes desde la imaginación total. Pero a Loren me la encontré mientras que estaba escribiendo el guión, ya estaba el personaje delineado, pero dije, es ella. Es como que... Y entonces ella sí, quizás, desde que ya estaba escribiendo el guión o por lo menos la segunda vez que lo estaba, el segundo borrador, ahí sí ya le tenía a Loren en mi cabeza y tenía esa cara, por lo menos, en mi cabeza. No ella como persona que no tiene nada que ver, por supuesto, con este personaje. Bueno, hay algo que me llama mucho la atención, es que esto nació, tipo, 2012. Digo, pasaron casi... no, cinco años. ¿Cuatro años y medio? ¿Cuatro años y medio? ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Y nada, bueno, como pasa muchas veces en el cine argentino, hubo problemas. Faltó plata, no podíamos terminarla y, bueno, se atrasó un año y medio, estuvimos frenados, sin poder hacer nada. Y, bueno, obviamente con mi primera película, imagínate los nervios y la desesperación, era... ¡Ah! Viste, me arrastraba por las paredes. Pero, bueno, finalmente se pudo concretar, se logró y pude hacer la postproducción y terminarla. Bueno, ahora ya lo veo mucha más gente a esta altura. Digo, ¿qué te llegó? ¿Se te fueron un poco los nervios o todavía seguís esperando? Sí, la verdad que con Mar del Plata se me fueron mucho los nervios de la película. O sea, después de cómo le funciona o no a la película en los cines, ahí sí tengo nervios de ver cómo funciona. Pero de cómo funcionaba la película se me fue en Mar del Plata porque hasta ese momento, como director, nunca sabés cómo va a salir la película. Nunca sabés cómo va a reaccionar y, sobre todo, en algo tan raro como esta película, que es un género distinto, que no sabés si te vas a enganchar con lo que le está pasando de malo o con lo ridículo de lo que le está pasando. Entonces, esa duda la tuve siempre desde que filmaba y mucha gente me decía, no, esto... Leían el guión y me decían, no, esto es muy serio. Es como, no, no es gracioso. Yo, sí, es gracioso. Y no sabía cómo hacerlas entender. Y después, viendo en el cine, en el cine repleto de Mar del Plata, fue increíble. Se mataron de risa de principio a fin y dije, uff, qué alivio. Y ahí me alivió todo lo que es los nervios de la película. Yo sé que funciona, sé que divierte, sé que la gente la va a pasar bien y se va a quedar charlando de la película después. Eso lo sé. Pero bueno, ahora vienen los nervios de, le irá bien, irá gente al cine, no irá gente al cine y esas cosas. Bueno, muchas gracias, Hernán. Y quédate tranquilo que la película es un hit. Bueno, muchas gracias. Ojalá sea así. Gracias. Gracias.